Bienvenidos al Peso del Peso, un programa donde abordamos diferentes temáticas económicas de hechos relevantes durante la semana, economía de bolsillo, precios de la canasta básica familiar, ofertas de empleo, análisis y muchísimo más para que usted termine la semana muy bien informada. Vamos a conocer el peso de la semana, y es que el DANE reveló las cifras correspondientes a la industria manufacturera en Colombia para mayo del 2021. Se identificaron varios factores, uno de ellos fue un incremento del 8,6% anual en la producción real de la industria manufacturera en Colombia, se incrementó también las ventas reales en un 5,6% y así mismo el personal ocupado y lo hizo en un 3,9%. Sin embargo, el director de la entidad aseguró que para el mes de mayo se mostró un debilitamiento significativo en el crecimiento de la industria manufacturera en Colombia, eso debido a los diferentes paros y manifestaciones que se registraron en el país. Es más, si se comparan las cifras correspondientes del mes de mayo con las del mes de abril de este año, se evidencia una reducción importante cercana al 22,1%. Revisemos ahora cuáles fueron esos sectores que menor crecimiento tuvieron para mayo de este año, algunos de ellos en la elaboración de panela y azúcar, también la elaboración de papel y cartón y finalmente la elaboración o fabricación de jabones, detergentes y perfumes, también hubo algunos sectores que registraron crecimientos importantes, algunos de ellos la confección, también las hilaturas y finalmente las industrias de acero y de hierro. Medellín fue reconocida como la ciudad capital con mejor gestión financiera de Colombia durante el 2020. Para ampliar este tema, tenemos un invitado bastante especial, se trata de Óscar Hurtado, secretario de Hacienda de la ciudad de Medellín. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos en El Peso del Peso, bienvenido. Muchas gracias a ti, María Camila, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, muy contento de estar en este programa El Peso del Peso. Secretario, Medellín obtuvo este título como ciudad capital de Colombia en el 2020 con mejor gestión financiera. ¿Qué representa esto? ¿Qué beneficios trae para la ciudad este importante reconocimiento? Para nosotros significa un logro demasiado importante, porque el DNP a través de este indicador del índice de desempeño fiscal, lo que hace es evaluar el buen manejo de las finanzas de todos los territorios en el país. Ser el primer lugar dentro de las ciudades capitales para Medellín no solo nos llena de orgullo, sino que ratifica el compromiso, el manejo transparente de las finanzas de la ciudad. Desde que iniciamos este gobierno a la cabeza del alcalde Daniel Quintero, siempre nuestro propósito ha sido mantener unas finanzas sostenibles, unas finanzas fuertes, bien administradas, de manera transparente y sobre todo, que la mayor cantidad de los recursos del presupuesto del municipio, del plan de desarrollo, se destinen a la inversión social. Es pues una evaluación muy satisfactoria para nosotros, no solo ocupar el primer lugar, sino ser reconocidos en el buen manejo de las finanzas de la ciudad. ¿Cuáles fueron los elementos determinantes que llevaron a que la ciudad tuviera ese reconocimiento a nivel nacional? Bueno, lo más importante son la planeación financiera, es decir, planeamos en el marco fiscal de mediano plazo nuestras finanzas, tanto desde el punto de vista de ingresos corrientes, como ingresos de capital y los ingresos en los fondos especiales. Y planeamos también lo que tiene que ver con el gasto. También es muy importante el reconocimiento que se hace con este indicador al manejo de nuestra deuda, una deuda que cumple con los indicadores de la ley, pero también aún con mucha importancia nos califican la inversión en formación de capital bruto. Es decir, que nosotros tenemos una muy buena inversión social, pero adicionalmente la mayor cantidad de los recursos sean inversión de capital bruto. Lo otro también que es muy importante reconocer es la austeridad en el gasto, cumplimiento de las metas de la ley 617, que en este caso Medellín es muy eficiente, dado que en medio de la pandemia hemos dado unas líneas de buen manejo de los gastos de funcionamiento en un marco de austeridad y de eficiencia. Secretario, ¿qué le permitirá ese reconocimiento a la ciudad de Medellín y también en qué frente se seguirá trabajando ese año para seguir obteniendo esos buenos resultados? Bueno, este reconocimiento nos permite a nosotros ratificar el buen manejo de las finanzas, cumplir con nuestras metas financieras del plan de desarrollo, alcanzar la inversión social que nos hemos trazado. Es muy importante cumplir con los indicadores del plan de desarrollo, pero para eso necesitamos unas finanzas fuertes y el cumplimiento de todas nuestras metas financieras ratificadas con este buen lugar que nos da el DNP. Eso lo que hace es que la ciudad pueda tener la tranquilidad incluso de salir al mercado financiero cuando necesite recursos de deuda para el financiamiento de sus programas. permite que la nación incremente las transferencias, mantenga las transferencias del sistema general de participaciones, genera muchísima confianza no sólo en el mercado financiero, sino que genera mucha confianza en los contribuyentes, que son quienes a la larga con la buena cultura de pago permiten que cumplamos las metas de ingresos y eso entonces a nosotros nos da la confianza de que vamos bien y la ciudadanía va a seguir aportando, va a seguir cumpliendo de manera responsable con el pago de los impuestos. Nuestra meta es seguir creciendo en materia de ingresos y eso lo vamos a lograr a través de mayor grado de fiscalización para que no se pierdan los tributos, para que cada día más ciudadanos cumplan con el deber de pagar tanto el impuesto predial, el impuesto industria y comercio, la sobretasa a la gasolina. Al mismo tiempo estamos avanzando en la actualización catastral que no se hacía desde el año 2012 para cada vez actualizar la base con que tributan el impuesto predial nuestros contribuyentes, pero al mismo tiempo vamos a trabajar en el tema del gasto, cómo lograr disminuir cada vez o hacer más eficientes nuestros gastos de funcionamiento, que realmente se gaste menos en funcionamiento, menos en servicio de la deuda y cada vez más en gastos de inversión, que más recursos vayan a la inversión social para avanzar en erradicar la pobreza, para avanzar en educación, en buen comienzo, en salud, en fin, fortalecer la inversión social. Cada vez que nosotros fortalecemos nuestras finanzas, eso redunda en el bienestar de la gente. Este también es un reconocimiento al cumplimiento de algunos indicadores que están establecidos dentro del plan de desarrollo, además de la oportunidad de seguir trabajando por este plan. El plan de desarrollo que construimos con el liderazgo del alcalde Daniel Quintero, Medellín Futuro, es un plan de desarrollo con una inversión social muy ambiciosa, porque en medio de la pandemia optamos por hacer mayor inversión que permita precisamente la reactivación económica y la generación de empleo. Nuestra meta es ejecutar en los cuatro años 22.7 billones de pesos. El plan de desarrollo anterior a este plan de desarrollo que estamos ejecutando ascendió en su ejecución hasta 17 billones de pesos. Entonces tenemos una meta muy alta de superar con grandes proyectos de infraestructura como lo son el metro del 80, como los parques del río, sin descuidar los programas sociales tradicionales como es la salud, la educación, buen comienzo. Entonces para poder cumplir con esa inversión necesitamos hacer una excelente gestión financiera de nuestros recursos, que es precisamente el reconocimiento que nos está dando el DNP. Lo que nos está diciendo este indicador es que estamos cumpliendo con esas metas de ingresos que van a apalancar esa gran inversión de 22.7 billones de pesos. Entonces vamos muy bien en los ingresos y eso garantiza que podamos ir muy bien en el cumplimiento de los indicadores de inversión del plan de desarrollo. Secretario, como balance, ¿cómo ha sido durante este primer semestre del año el comportamiento en temas de recaudo de impuestos de los ciudadanos de la ciudad de Medellín? Y hablemos también un poco de esos beneficios tributarios que se realizaron durante el 2020, pero también ¿cuáles durante este año? Bueno, lo primero es reconocer que estamos en una época muy difícil. La pandemia nos ha impuesto grandes retos, ha golpeado el bolsillo de las familias, recordemos que la economía y el sector económico estuvo cerrado durante gran parte del año 2020 y gran parte del inicio del año 2021 y nosotros somos solidarios con esas dificultades en que están atravesando, que están atravesando las familias y las empresas. Por eso agradecemos tanto a los contribuyentes que aún en medio de la pandemia le vienen cumpliendo al fisco municipal con esa gran responsabilidad de pagar sus impuestos y eso nos ha hecho que podamos cumplir nuestras metas de ingresos. Por ejemplo, a junio 30, en lo que tiene que ver con nuestros ingresos tributarios, vamos cumpliendo la meta del 53%, es decir, estamos tres puntos por encima de la meta. Igual en el total de ingresos del municipio a el mes de junio, hemos cumplido el 54% de la meta, o sea, deberíamos estar en el 50%, vamos cuatro puntos por encima y esperamos cerrar el año 2021 con un muy buen recaudo, gracias a esos contribuyentes, ese recaudo tiene que estar alrededor del 7, el 8% por encima de nuestra meta trazada. En los momentos difíciles, pues también nosotros pensamos en el bolsillo de la gente, fue por eso que aplazamos durante varios meses sin cobrar recargos los intereses del año pasado, este año hemos ampliado también los plazos para que la gente pueda cumplir con el pago de sus impuestos, el año pasado dimos alivios tributarios condonando intereses, condonando sanciones, bajando el capital y ha sido una muy buena experiencia donde nosotros cuidamos el bolsillo de los contribuyentes, pero a la vez el contribuyente ha respondido y Medellín es una ciudad que tiene una gran cultura de pago, aún en medio de las dificultades propias de esta pandemia tan grande. Oscar Hurtado, Secretario de Hacienda de la Ciudad de Medellín, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Peso del Peso. Bueno, no, muchas gracias a toda la gente del Peso del Peso, la gente que nos ve en todo el equipo y a ti especialmente María Camila por este espacio tan importante. Gracias, Secretario, y ustedes no se muevan porque ya volvemos con muchísimo más El Peso del Peso. Recuerden, tendremos precios de la canaza básica familiar, así como ofertas de empleo para que usted tome nota. Estás viendo El Peso del Peso. Regresamos, el sector moda continúa reactivándose, les contamos algunas cifras importantes de cómo se comportó el sector durante este primer semestre del 2021. Para mayo del 2021, el gasto en moda para Colombia alcanzó los 2,2 billones de pesos, representando un 45% más que el gasto en moda en mayo de 2020. En el primer semestre del año, se proyecta que las familias en el país destinen hasta un 25% más de lo que invirtieron en moda durante el 2020. La reactivación económica del sistema moda es una realidad. De enero a junio del año 2021, el consumo de moda en Colombia alcanzó los 12,8 billones de pesos. Esto es un 25% más respecto al año 2020 y un 3% más respecto al año 2019. Por eso, en el eje de negocios, las marcas, emprendimientos y empresas podrán vender al consumidor final en el mercado de moda digital y en el mercado de moda físico. Continuando con los resultados del sector durante el primer semestre, las importaciones colombianas de textiles y confecciones se espera asciendan a 1.100 millones de dólares, un 29% más respecto al mismo periodo de 2020 y 5% más comparado con 2019. En el tema del comercio exterior, las exportaciones textiles y de confecciones alcanzarán en el primer semestre los 348 millones de dólares, un 44% más respecto al año 2020, pero un 6% menos respecto al año 2019. Por eso, será fundamental los encuentros de negocios físicos y también digitales en la plataforma virtual de negocios, de modo que aceleremos la reactivación también de las exportaciones. De continuar, la senda actual de recuperación se proyecta por parte de Inexmoda que el gasto en esa materia ascendería para el 2021 a los 27 billones de pesos, representando un 18% más que en el año 2020 y un 3% por encima del gasto en moda de 2019. Hablemos ahora de Colombia Techs más Colombia Moda 2021, una feria que se realizará esa semana, del 27 al 29 de julio. Por parte de ProColombia se invitaron cerca de 260 compradores internacionales provenientes de 24 países. Grandes compradores estarán presentes en Colombia Techs más Colombia Moda 2021, invitados por ProColombia en los eventos que Inexmoda llevará a cabo del 27 al 29 de julio. Estas empresas que estarán buscando oferta colombiana de uniformes deportivos, corporativos y de hotelería, así como jeans y marroquinería, hacen parte de las más de 260 empresas de 24 países que tendrán citas de negocios con compañías colombianas de manera virtual, presencial o mixta. Tenemos compradores, inscritos, por ejemplo, antillas holandesas, suiza e india, mercados que posiblemente no participan tradicionalmente en este evento, entonces pues eso es un gran voto de confianza. De esos 260 compradores, 187 compradores, esto es el 70% de la misión de compradores, han manifestado su interés de venir a la feria. Ecuador, Estados Unidos y Costa Rica lideran las comitivas más grandes de compradores invitados por ProColombia, donde se destacan también las participaciones de destinos como las antillas holandesas, suiza e india. Los compradores están buscando abastecerse de manera más cercana y pues Colombia tiene una gran opción para ofrecer todo lo que llamamos paquete completo o sourcing a estos grandes jugadores del mundo, que muchos han tenido sus producciones en Asia. Vale destacar que entre enero y mayo de este año, las prendas colombianas más demandadas en el exterior fueron telas y tejidos, fajas y ropa de control, cueros en bruto y preparados, jeans y ropa interior femenina. Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y Santander encabezaron las exportaciones de moda en ese periodo. Con la pandemia, algunas empresas, especialmente del sector agro, vieron la oportunidad de fortalecer sus exportaciones hacia otros países que demandaban algunos productos, especialmente plátanos y yuca empacada. Durante el 2020, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia mostraron un desempeño importante al totalizar más de 5.713 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento superior al 3,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En ese sentido, algunos productos como snacks hechos con plátano y alimentos producidos en Antioquia cobraron importancia en los mercados internacionales. Univan logró un crecimiento del 10 por ciento en 2020 comparado con 2019. Todo el mercado en general de productos que no fueran tan perecederos tuvo un incremento grande en el consumo a nivel internacional y nacional también. Este producto por su vida útil, por todo lo que representa en diferentes momentos de consumo para una familia, tuvo también su incremento en la demanda que tiene. Entonces, aprovechando esto durante la pandemia, logramos diversificar, como te decía, en productos, incluyendo la yuca y para el segundo semestre esperamos tener nuevas inclusiones en nuestro portafolio, como lo son batata y otros productos adicionales. Todo esto promoviendo el desarrollo de la agroindustria del país con productos nuevos e industrializando aún más. Por otra parte, esa planta transforma en promedio 6.000 cajas de plátano y 350 de banano a la semana. Está ubicada en Urabá, en Antioquia, y genera 138 empleos, donde 68 son directos y 70 indirectos. Del total de los empleos directos e indirectos, el 44 por ciento son madres cabeza de hogar. Es importante comprarle a estas familias semanalmente como su producción. Cuando no lo exportamos como fruta, lo procesamos como snacks de plátano. Actualmente les estamos comprando a 2.400 familias plataneras el producto, que representa alrededor de 6.000 a 7.000 cajas de producto fresco semanalmente. Mercados como Japón, Rumanía, Bélgica, Estados Unidos y la Unión Europea son los principales destinos de exportación de este tipo de productos. Lugares que están acorde con los reportes entregados por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia sobre aquellos países que más consumen productos del agrocolombiano en el mundo. Y preste mucha atención porque la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confenalco, Antioquia, tiene disponible un taller para encontrar trabajo. Este aplica para todos los perfiles. Esto me nota. Los temas que se tratarán durante el taller son creación de hoja de vida, videocurrículum, perfil laboral, evaluación por competencias, entrevistas de trabajo, pruebas psicotécnicas y tendencias de búsqueda de empleo. Queremos invitarte a participar de nuestro taller Tendencias y Estrategias para la Consecución de Empleo. Un taller totalmente diseñado para aquella persona que se encuentre en esa búsqueda de empleo activo. Aquí vas a aprender elaboración de hojas de vida, de videocurrículum, tips para entrevistas, saber cómo me voy vestido en una entrevista. Entre los requisitos está ser persona desempleada con un año de aportes durante los últimos tres años a una caja de compensación y para quienes fueron independientes, haber realizado dos años de aportes durante los últimos tres años a una caja de compensación. También tener la hoja de vida registrada al 100% en la página del Servicio Público de Empleo. ...herramientas que te van a servir para ese momento de verdad. Si te encuentras interesado te puedes vincular a través de nuestra plataforma www.confenalcuantioquia.com.co No olvides que las inscripciones son hasta el 30 de julio. Los interesados en este taller deben aplicar a través del portal web www.confenalcuantioquia.com.co hasta el 30 de julio. Si cumplen con los requisitos recibirán un correo donde se les informará la fecha de inicio, usuario y contraseña de ingreso. 22 emprendimientos culturales de la subregión del Urabá antioqueño comenzaron con la tercera etapa de un curso que les va a brindar diferentes herramientas para fortalecer y potencializar sus negocios. 22 emprendedores culturales del Urabá comenzaron la tercera fase del programa liderado por Confama, la Fundación Sura e Interactuar, con el propósito de cualificar sus procesos creativos, condiciones técnicas y la gestión de sus negocios. Esta tercera etapa tiene el objetivo de visibilizar tanto a nivel nacional como internacional esas empresas y conectarlas con otros mercados. El desarrollo de una región no solo debemos medirlo con el crecimiento de su infraestructura o con el crecimiento de su economía, también debemos medirlo con esto que es invisible pero que es esencial para esta región, su cultura. Estas tres instituciones, Interactuar, Sura y Confama, saben muy bien de la importancia de la cultura en una región, por ese motivo son los socios, los socios idóneos para acompañar los procesos que se están realizando en este lugar que no solamente es muy importante para la cultura antioqueña sino también para el futuro de nuestro país. Desde el inicio del programa se seleccionaron 107 emprendimientos culturales con los que se trabajaron procesos de modelo de negocio, mentalidad y consolidación empresarial, de estos 40 continuaron hacia un segundo ciclo de fortalecimiento técnico y administrativo. Para apalancar este programa las organizaciones aliadas han hecho una inversión total de 12 mil 558 millones de pesos. Se interesaron en nuestro territorio para potencializar los emprendimientos y ayudarnos a que seamos un poco más autosostenibles. El proyecto ha tenido varias etapas y en este momento estamos en la tercera etapa donde estamos aprendiendo con la parte del mercadeo, cómo tirarse al mercado cultural, cómo apostar, cómo vender nuestras propuestas, cómo vender esa propuesta de valor a los empresarios y cómo hacer ese marketing, cómo tener un portafolio o servicio que sea atractivo al cliente. Las áreas de los emprendimientos culturales que han hecho parte de este proceso incluyen música, artesanías, danza, artes visuales y audiovisuales, entre otras. Y presten mucha atención porque llegamos a esta sección que nos encanta. Estas son las diferentes ofertas laborales que tienen disponibles en las cajas de compensación familiar para que usted encuentre empleo. En Medellín y el Valle de Aburray disponibilidad de 385 ofertas laborales para médicos generales, ejecutivos financieros, asesores comerciales, cajeros, analistas de exportaciones, administradores de punto de venta, auxiliar de almacén, administradores bilingües, auxiliares contables, profesionales en ciencias, sociales y humanas, carpinteros, operarios de confección, jefes y auxiliares de cocina, entre otros. En el Oriente Antioqueño, 262 oportunidades para auxiliares de enfermería, operarios de producción, administradores agropecuarios, tecnólogos de alimentos, auxiliares de alimentación, cocineros, supervisores de bodega, conductores, cajeros, auxiliares contables y ayudantes de construcción para trabajar en los municipios de Río Negro, Guarni, Marinilla, El Retiro, La Ceja y El Carmen de Viboral. En el Magdalena Medio, 86 puestos de trabajo para topógrafos, operarios de equipo, ingenieros de petróleos, coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, conductores de volqueta, oficiales de construcción, obreros de patio, vigilantes, operarios de máquina pesada y auxiliares de viales para los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondo. En el Uraba, antioqueño, 32 vacantes para ingenieros de procesos, coordinadores de operaciones logísticas, auxiliares contables, auxiliares de calidad, ejecutivos comerciales, recaudadores externos, administradores de puntos de venta y docentes, coordinador de psicología, en los municipios de apartado Turbo, Carepe y Chigorodo. Occidente de Antioquia, 30 ofertas para trabajar como ingeniero forestal, gestores sociales, gestores ambientales, auxiliares de ingeniería, coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, cajeros y conductores de camión, municipios de Evéxico, Santa Fe de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán y Dabeiba. En el norte, 19 vacantes para asistentes administrativos de campo, auxiliares de calidad, docentes de inglés, auxiliares de cocina, líderes de seguridad y salud en el trabajo y tecnólogos agropecuarios para los municipios de San Pedro de los Milagros, Entre Ríos, Don Matías y Santa Rosa de Osos. Nordeste, 16 vacantes para operarios agrícolas, electricistas, ayudantes eléctricos, supervisores de obras civiles, encuestadores, operarios de bulldozers para el sector de hidrocarburos y conductores de tracto camión, municipios San Roque, Santo Domingo y Remedios. Bajo Cauca, 10 puestos de trabajo para asesores comerciales, auxiliares de aseo y cafetería, auxiliares de seguridad y salud en el trabajo, tecnólogos ambientales y médicos generales para los municipios de Caucasia y El Bagre. Revisamos ahora algunos precios promedio de la canasta básica familiar para esta semana, lo que nos reporta la Central Mayorista de Antioquia. Arbeja verde, el kilo se puede encontrar en promedio a 6 mil 500 pesos y tuvo un incremento cercano al 7% para esta semana. Lechuga batavia, kilo, mil 500 pesos, mantiene estabilidad en su precio. Tomate chontobayuno, kilo mil 700 pesos con un aumento en promedio del 11%, perejil, el kilo 5 mil pesos con una reducción del 20% y el hígado de res mantiene estabilidad en el mercado. Se puede encontrar en promedio a 15 mil pesos el kilo. Y como siempre, si usted está interesado en conocer cómo se mantuvieron los precios de el dólar para esta semana en Colombia, le contamos cómo se movieron estos mercados financieros en las principales casas de cambio. El precio de venta promedio del dólar para esta semana se ubicó en 3 mil 730 pesos, el de compra en 3 mil 641 pesos. Gracias a ustedes por acompañarme en El Peso del Peso. Este programa que recuerden aborda diferentes temáticas económicas de hechos importantes durante la semana. Nos vemos todos los sábados a la una de la tarde. Tengan todos un feliz día.